También seguimos con nuestra cobertura sobre el avance del huracán Idalia, nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, también se encuentra en el área, pero de Cedar Key. Carlos, sabemos que el Centro Nacional de Huracanes dice que Idalia es un huracán extremadamente peligroso. ¿Qué condiciones lo hacen tan amenazante? Bueno, realmente sus vientos destructivos y sobre todo su marejada ciclónica. Aquí en Cedar Key, donde yo me encuentro, debo decir que ya el 95% de los residentes han decidido desalojar ante ese gran temor de la marejada ciclónica. Existen algunos dueños de negocios que a estas horas de la tarde llevan a cabo sus últimos preparativos ante la poderosa amenaza de este ciclo. Pero primero vamos a los mapas para mostrarles que Idalia continúa intensificándose. Ya tiene vientos de 85 millas por hora, inclusive ya sus bandas en espiral comienzan a afectar con lluvias y tormentas fuertes la ciudad de Fort Myers y se propagan hacia el norte. Es decir, en cuestión de horas estarán sobre la ciudad de Tampa. En estos instantes, vean, está atravesando un proceso de rápido fortalecimiento de 85 millas. Ya para esta noche pudiera tener vientos sobre las 120 millas por hora. Mientras tanto, vean el pronóstico en cuanto a trayectoria. Aún sigue siendo el área de Cedar Key hacia el norte de esta zona, donde me encuentro el lugar de impacto. ¿Cuándo? Mañana temprano, cercano a las 8 de la mañana, como un huracán categoría 3. Y luego recorrerá las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y fíjese aquí los vientos, como se muestran, con ráfagas de hasta 40 millas por hora para Orlando, Tampa y la ciudad de Fort Myers. Carlos, cuéntanos, en las próximas horas, pensando en que ya continúa este avance, ¿qué es lo más preocupante del huracán y cómo deben prepararse ya las personas en esa zona? Bueno, realmente lo más preocupante es la marejada ciclónica. Aquí se espera que el nivel del mar aumente hasta 11 pies de altura. Y escuche bien, esto es sumamente interesante. La marejada ciclónica va a coincidir con lo que es la luna llena y una superluna. Estamos hablando de que la luna está en su punto más cercano de la Tierra y ejerce mayor gravedad. Por consiguiente, va a permitir que el mar se eleve aún más. Y en esos instantes estará entrando un poderoso huracán empujando toda esa agua hacia la costa, hacia esta localidad que pudiera quedar ya para mañana totalmente inundada. Compañeros, ese es mi informe desde aquí. Pero, Carlos, también es alentador que 95%, como bien dices, de las personas ahí han evacuado. El problema es que cuando las personas no evacúan, ya después las autoridades, los rescatistas no pueden llegar a esas zonas y tal vez se quedan sin agua, sin luz, sin electricidad por varios días. Gracias por tu informe. Gracias.